Hola, hola gente, saluditos, bienvenidos a un nuevo video, por acá estamos de nuevo, miren Estamos tomando nuestras colas A este, por acá vamos a hacer huevo Y a diablo Vamos a hacer huevo Ya estamos, nos matamos perdidos Saluditos, muchas bendiciones Para toda la pucción de calor a nivel Y no enví a chine deinging No enví a chine de gris Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Saltitos! 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 Bien. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!